Música Una jornada eleccionaria tranquila se vivió el pasado 23 de octubre en Maipú, en donde los candidatos a concejales y alcaldes se dirigieron a emitir sus sufragios confiados y haciendo un llamado a los vecinos para que se acercaran a votar. Invitamos a todos los vecinos a poder participar en esta elección. Es muy importante en democracia que las personas participen. Yo espero que hoy día los vecinos se pronuncien y gane la democracia, gane Maipú, la participación ciudadana. Lo que sea mejor para Maipú, yo siento que la que tiene que ganar más que el candidato, en este caso yo, es la gente. Así que ojalá que hoy día se vea reflejado en las urnas. Las mesas se conformaron tarde, por lo que la mayor cantidad de gente se acercó a emitir su voto pasadas las 11 y media de la mañana. Se esperaba que la gente asistiera, pero no fue así. Casi un 73% de los vecinos de la comuna no llegaron a las urnas, lo que se tradujo que solo 103.029 personas se acercaron a cumplir con su deber cívico. Tengo 25 años y a los más chicos que están en nosotros nos está añadido en la política. Es malo que la gente nos haga sentir su onda, pues, si nos tenemos que cumplir. La gente está como decepcionada de la política en general. La gente está cabuleada de los políticos, mucha corrupción, no hay transparencia, esa es la realidad. Yo también tengo esa inquietud, pero si no vengo a votar, no tengo derechos de la muerte. Pasadas las 19.30 horas, ya la tendencia se inclinaba hacia la candidata de Chile Vamos, Katy Barriga, la que finalmente se ratificó, quedándose con el sillón edilicio con un porcentaje del 36,15%, por sobre el alcalde actual, Cristian Vitori, quien quedó en segundo lugar con el 31,32%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!